¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Hoy ha habido jornada de descanso, estamos en el tiempo de deporte de TG7, creo que todo el mundo ya estamos ubicados. Hoy ha habido jornada de descanso en el Granada, pendientes a lo que ocurra a partir de mañana ya preparación más especial del partido del sábado frente al Rayo Vallecano en Vallecas, que va a ser uno de los partidos realmente interesantes, fuertes, difíciles e interesantes de la temporada. En el Granada especialmente pendientes de la evolución de los jugadores que están más tocados, se ha estado pendiente de esa elongación de Adrián Martín, de ese golpe que sufrió también Saunier, son dos jugadores que están siendo importantes ahora en el esquema de José Luis Soltra. Sabemos que ya con esa rotura fibrilar Chico Flores no va a poder estar en las dos próximas semanas, por lo tanto una baja importante que se palía un poco después de la reaparición de Germán Sánchez, otro hombre importante que se ha echado en falta. Es verdad que con la llegada de Chico el Granada ha padecido menos en el eje de su defensa, pero es verdad que ya con el retorno de Germán la baja de Chico no es tan dramática como podía haberla nacido en otro momento. Por lo tanto, Alberto Martín se unía al recuperarlos durante la semana, ese estado fibril, esa fiebre, esa gripe que sufre Rey Maná también hay que intentar recuperarla. Vamos a ver si puede llegar el Chico o no al partido de Vallecas. Y por cierto, en el rayo vallecano hay dos bajas importantes, la de Vallano y su lateral derecho, lateral derecho con llegada, con solvencia, no le falta calidad a este brasileño. Y Santi Comesaña, sobre todo, está siendo titular en el centro del campo, no va a estar contra el Granada por sanción federativa, por esa expulsión que vio el pasado partido en Tenerife. Hay varias posibilidades para el rayo, para cubrir esa baja, sobre todo en el centro del campo. La posibilidad de que ahí baje el Chori Domínguez. Reaparece Trejo, un jugador muy importante para el equipo vallecano. Normalmente no es seguro, pero tiene muy difícil que llegue su centro delantero Raúl de Tomás. No está previsto que juegue tras Sorra, que luego lleva fuera del equipo mucho tiempo. En definitiva, variaciones también en el equipo de Michel Sánchez de cara al partido contra Granada. Un rayo vallecano que pugna también con los rojiblancos por jugar como mínimo promoción de ascenso. Y no sería descartable pensar también para el rayo en un ascenso directo. Hay mucha competencia en la segunda división y queda todavía muchísima tela que cortar. Por cierto, hay que hablar de un viejo conocido de la afición rojiblanca, Fabián Orellana, que se va cedido al Eibar, al equipo de primera división. La verdad es que Orellana es un jugador al que no le falta calidad, lo conocemos perfectamente. Es tan bueno como polémico y conflictivo. Es verdad, no acaba de cuajar en ningún sitio, pero el tiempo que lo disfrutan los equipos da un nivel bastante bueno. Todo hay que decirlo. Fabián se va al Eibar, se va con un pago directo de 400.000 euros por la cesión esta temporada y una compra obligada por parte del Eibar si mantiene la categoría de 1.800.000. Por lo tanto, una operación que le podría salir al Eibar por 2.200.000 euros. Alguien podría decir, no, no, pues es que aquí hemos pagado por jugadores que no juegan 10 o 12 millones de euros. Eso sí que son caros, ¿no? Fabián Orellana. Si al final el Eibar mantiene la categoría, yo creo, y soy un enamorado del juego de Orellana, creo que ha firmado un muy buen futbolista en precios que en este momento ya, con lo que se está pagando por las televisiones, son normales y habituales para la primera división. Joder que llega ya, Fabián Orellana, a 31 años. Tiene una ventaja con respecto a otros. No ha tenido reacciones graves y, por lo tanto, Orellana ha sido siendo, a mi juicio, un jugador muy interesante. Luego lo analizaremos en la tertulia para cualquier equipo de primera división, sobre todo, eso que están abajo en la pelea por la permanencia en la primera división. Luego tenemos también un repaso a esa tabla de goladores que siempre nos gusta analizar de la segunda división y veremos cómo se ha movido, ¿no? Para José Luis y para Darby Machis. Hay que hablar también de baloncesto, porque allá dejábamos un poco pespunteado ese buen momento de nuevo del baloncesto Granada, esa primera posición que vuelve a coger el equipo de Pablo Pim, porque, bueno, pues el equipo, Rafa Hernández, ¿qué tal? Buenas noches. La primera posición en este baloncesto es hablar del ascenso directo, por lo tanto, son palabras mayores, ¿no? Sí, quién no lo iba a decir hace justo dos semanas, que precisamente le pedíamos un poquito más al equipo, ¿no? Después de encadenar dos derrotas consecutivas. Y, bueno, temiendo la visita que tenía Albacete, una cancha difícil, y luego que a Granada venía el Real Canoe, que el Real Canoe venía en una buena racha de tres partidos consecutivos ganados, con jugadores buenos, con talentos como de la Rúa, que aquí lo padecimos el año pasado con Zornoza, ¿no? Y, bueno, sí que es verdad que hablábamos de eso y pedirle un poquito más de la necesidad de fichar un jugador interior. ¿Qué ha pasado? Y, bueno, pues ha pasado que jugadores que tenían que dar un paso al frente, como David Wright, incluso Ferran Torres. Ferran Torres a mí me gustó mucho el partido de Ferran el sábado. Ha empezado dormido y alguien ha dicho, oye, que ya ha empezado la cosa, ¿no? A lo mejor no tan buenos números como David Wright, que hizo un partidazo, pero sí que es verdad que trabajó muy bien en la zona. Y, bueno, luego también jugadores exteriores, si ahora mismo es verdad que el momento de Eloy Almazán no es el más dulce de la temporada, está con algún problema ya físico, pero, por ejemplo, Manu Rodríguez, que también le pedíamos un poquito, una aportación un poco mayor, ha despertado. Y, bueno, eso ha unido a una buena dirección del banquillo, hay que decirlo también en estos dos últimos partidos de Pablo Pín, y a una serie de resultados, como que Murcia ha perdido, cuando a lo mejor no era lo esperado. Bueno, han hecho que Gernada se coloque primero, así que es verdad que ha empatado a puntos con cuatro equipos. Bueno, pero va primero. Pero va primero, y sobre todo ha revertido la situación, que empezaba a ser delicada. Yo lo que temía, Rafa, es que se comenzaran a crear diferencias, ¿no? Y eso ya, pues, una cuesta arriba, ¿no? En la segunda vuelta de la competición. Estamos viendo imágenes de ese partido contra el Canoe del pasado fin de semana. Bueno, pues se deja sentir en la grada que el equipo no acababa de enganchar una buena racha de resultados, y hay una cosa que está clara, es decir, o el equipo se entona o la gente no va. Sí, bueno, eso es como todo, un poco el público demanda lo que demanda. El público quiere victorias, pero sí que es verdad que se ha revertido la situación, como decía antes. Yo creo que todos los jugadores que estuvieron en pista aportaron cosas positivas. También muy buen partido de Alomarín, estuvo muy, muy bien. ¿Está siendo, está tomando un poco el testigo, el liderato del equipo, Aló? Está tomando, a lo mejor, en estos últimos partidos, en los que Eloy ha estado un poco más, un poquillo por debajo de su nivel habitual. Así que es verdad que, Aló, bueno, es que, desde mi punto de vista, los tres exteriores de Granada... Ese es este chico que salió, Pérez, ¿no? Alberto Pérez. Sí. Fue de la casa, ¿no? De la cantera. Fue de la casa. Los tres jugadores exteriores de Granada, Eloy, Manu Rodríguez y Alomarín, que son de primerísimo nivel en Liga de los Pláticos. Es una de las canastas de Wright. Juegos que es verdad que lo hemos encontrado, como dice Rafa, que le estábamos esperando, como la estábamos esperando en la mejor versión de Manu Rodríguez, o la aportación de Ferran Torres. Estuvieron muy bien. Manu Rodríguez tiene 20 puntos, ¿eh? Para el alero de Granadín. Es una de las canastas de Ferran, que estuvo muy bien. Ferran estuvo muy bien, sobre todo en el momento en el que Granada empezó a, por ejemplo, con esta canasta en el segundo cuarto. Ahí está, ha pasado esa canasta de Ferran también. En el momento en el que Granada empieza a coger diferencia en el partido, que fue en este segundo cuarto, y se fue con una cómoda ventaja al descanso. Y la canasta de hoy Almazán. Y lo que no esperábamos, a lo mejor, es que pensábamos que el Realca no iba a tener una pequeña... Iba a tirar un poco de orgullo y se iba a aproximar algo en la segunda mitad del partido. Bueno, que igual Rafa, el hoy está consiguiendo menos puntos ahora porque no hay balones para todos, ¿no? Si los demás están acertados, bueno, pues igual aparecen menos los que antes se anotaban mal, ¿no? Exacto, se está repartiendo más y bueno, es lo idóneo, porque una plantilla de esta categoría en la que, bueno, todos los jugadores se ve que deben de aportar algo positivo. Qué buena asistencia de Bortolusi ahí, ¿eh? Bortolusi también hizo un muy buen partido. Pero bueno, el argentino sí que es verdad que ha rayado a buena altura en todos los partidos de esta temporada, ¿no? Ay, buena jugada ahí para el triple de Kors, ¿no? De Carlos Kors, sí. Muy bien, bueno, eso fue lo que yo decía un partido en el que no hubo rival, hay que decir, prácticamente durante todo en cuanto para el equipo granadino. Esa victoria es 94 a 60. Vamos a mirar la tabla, siempre es agradable, ¿no? Cuando Granada está en el liderato en la primera posición del grupo con 7 victorias y 3 derrotas, 7 con 3, ¿no? Exactamente igual está Alicante, está Albacete, está Murcia y está Hospitalet, ¿eh? Que acaba de pasar por Granada, finalmente, el equipo del hijo de Epi, ¿eh? Fundamentalmente, oye, que no tiene mal conjunto y que está siendo otro... Está siendo un poco el tapado, ¿no? De los que... porque, bueno, Murcia y Albacete sí que es verdad que desde... y Alicante, por supuesto, pero a lo mejor con Hospitalet, sin darnos cuenta, lo hemos encontrado ahí arriba en la tabla, ¿no? Y Cambado está con 6, exactamente igual que Ávila, Morón y La Roda, también Agustinos León está con 6. Cambado es el próximo rival de Granada, a domicilio, ¿eh? No va a ser un partido fácil ni mucho menos, tiene solamente una victoria menos que Granada, va a ser un partido caliente el próximo sábado en el pabellón gallego. Así es que recuerden ese chuve en Cambados-Covirán-Granada del próximo sábado, ya el viernes se va a jugar el básquet Navarra y el basconia, también el viernes se juega Alicante y La Roda y Agustino León-Zamora. Luego ya nos iremos al sábado, pues no, el día 1 es sábado, ¿no? El 2, domingo, a ver, recuérdame. El 2 es sábado, el día 1 es viernes, ¿no? Viernes y el día 2, sí, el día 2 es el sábado, correcto. Así es que el sábado se va a jugar el resto de la jornada, con el sube en Cambados-Covirán, Real Murcia-Los Pietaret, Ávila-Martorel, Albacete-Queste-Madura y Real Canoe-Morón. Vamos a ver algunas imágenes de lo que ha sucedido también en el resto de la jornada, por ejemplo, tenemos la victoria de Alicante a domicilio en Navarra. Así que Alicante es uno de los grandes favoritos, como ya casi todo el mundo sabe, Rafa. Eso no fue ninguna gran sorpresa. No fue una gran sorpresa, no fue un partido fácil para Alicante, pero bueno... Alicante viste de blanco, Navarra de rojo. Alicante es de los equipos que todos esperamos que esté ahí arriba, ¿no? Como... Yo un poco lo pongo Alicante un poco paralelo a Granada, ¿no? Si Dives o Americano se apaga, yo no sé qué le pasa a ese jugador, igual tiene algún problema físico. El caso es que 25 puntos para Ignacio Díaz, 16 para Pedro Rivero, para su base le dieron la victoria a domicilio al conjunto alicantino. Ahí tenemos la imagen de ese partido y el buen momento anotador de algunos jugadores exteriores del conjunto de Alicante. Y Morón que se impuso al líder Albacete por 90-69, que ya dejó de ser líder precisamente gracias a esa derrota, ¿no? Además, una derrota dura, 21 puntos. Lo que pasa es que, bueno, conocemos la pista de Morón, sabemos lo que es jugar allí, ¿no? Sí, sí, hay lo que hay, hay cuatro sillas, ¿no? Pero ahí lo vemos, súper encima el público y yo siempre soy de los que pienso y partidario más para un equipo de este corte, que es preferible tener un pabellón de ese tipo en el que el público esté muy encima a un pabellón grande y casi en silencio, ¿no? Morón caer de blanco, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Porque Albacete suele vestir de verde y en este caso de oscuro, ¿no? Ahí tenemos ese 90-69 con 20 puntos para Tyler Cameron, el norteamericano de... El norteamericano de... es evidente que cuando la gente se levanta... Porque es el equipo local, el canota, ¿no? Con 20 puntos para Tyler Cameron, 19 para Patrick Jimenkan, para el conjunto local. Y luego Albacete, claro, es Corrington con 20 puntos, que es su gran jugador, Rafa, que es un hombre que se hincha de meter en todos los partidos, ¿eh? Ya lo vimos, ya lo sufrimos nosotros en la pista de ellos y... Y bueno, sí, Albacete está ahí por méritos propios y... Y sí, que es verdad que tiene un americano solvente y... Pero no solo este jugador, sino... Están funcionando bien como bloque, ¿no? Están funcionando bien, pero ya han dejado de ser líderes, afortunadamente no. Esa es Morón, es el de oscuro. Sí, porque... Y Albacete, el de blanco. Yo le temía mucho la visita de Granada a Albacete. Pero bueno, por suerte... Por la mala dinámica que llevaba Cobirán, pero bueno, por suerte ahí... Ahí fue el principio donde empezó Granada a dar el puñetazo de la baza. Por cierto, derrota de Murcia y solo 10 puntos de Juan Ignacio Hasen. Quizá me expliquen el por qué Murcia perdió en su visita a Plasencia, ¿no? 89 a 66, ¿eh? Y finalmente Hospitalet, uno de los equipos que están arriba, 89 a 75, se impuso a La Roda. Sí, señor. Ahí tenemos imágenes precisamente del partido de Hospitalet contra La Roda. Que le ha dado de nuevo el coliderato en la competición, en la categoría. Vaya, vaya como se cuelga el jugador de Hospitalet, ¿no? Así es que ahí tenemos algunas de las acciones, ¿no? De ese partido y de la victoria del conjunto local. Por esa diferencia, un equipo más que se mete arriba. El hospitalet, el equipo de San Epifanio, que con 16 puntos, Smith 18, fueron los máximos votadores de ese partido. Muy bien, don Rafael. Marielo, mucho de verte. Muchas gracias, Pedro. Que siga bien. Vamos a ver si no pierde el liderato el COVID en Granada. Partido complicado. Cambado es una pista... Es un equipo que juega... Siempre ha jugado muy alegre en ataque. ¿Qué esperas? Una pista delicada. Partido duro, ¿verdad? Partido duro, sí. Espero que Granada consiga traer esa victoria, pero bueno, si viene con derrota, no será una derrota tan alarmante, pienso yo, como otras que ha sufrido esta temporada, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti. Vamos a hablar ahora de maratón. Porque hay maratón en Granada, es decir, alguien puede decir, ¿tenemos maratón en Granada? ¿Tenemos maratón en Granada? Una prueba que va a tener lugar el próximo día 30 de diciembre. Es la última prueba deportiva del año que se va a tener lugar en Granada, que se va a llevar a cabo en Granada. Es una prueba que están viendo ustedes imágenes, ¿no? Sí. De su transcurrir. Tenemos con nosotros a Pepe Nguís, que es su organizador. Pepe, ¿qué tal? Me veo mucho de verte. Muy buenas noches. Bienvenido y buenas noches. Es un aparato y, como su nombre indica, son 42 kilómetros, 100 no sé cuántos metros, ¿no? 1.800 metros de nivel positivo, que es lo que le da la dureza un poco a la prueba, ¿no? Aparte de toda la zona, que, bueno, realmente, como estamos viendo un poco yo en las imágenes, pues tiene sus buenas bajadas, su zona de piedra, un poco lo que le gusta al montañero. Salís, Pepe, del Mirador de San Miguel Alto y llegáis al Mirador de San Miguel Alto, además, pasando por la zona histórica también de Granada, ¿no? Exactamente. Yo te decía con anterioridad que tenía poca referencia yo de esta prueba. Y porque no hay maratón en Granada, esta es una maratón en Granada, una maratón que lleváis a cabo por el campo, ¿no? Sí, exactamente, pues transcurre 12 kilómetros todo lo que es por las veredas y caminos del Sagromonte, otros 12 por alrededor de la Alhambra y, bueno, casi llegamos hacia Vea, hacia Quenta e intentamos pasar por todos los restos. La prueba es muy dura, Pepe. Es muy dura, sin nada para todo el mundo. No es la maratón típica de ciudad, de asfalto, nada que ver, ¿no? No, no, no. Ya te digo, la de maratón como tal es una prueba... Es casi ultra, una prueba casi ultra, ¿no? No llega ultra, realmente sería, antes de llegar a una ultra deberíamos de tener, de haber hecho unas pocas maratones de estas. Mucha gente se mete directamente a un ultra, mal hecho, hay que empezar por hacer... La ultra es una barbaridad para gente no preparada, súper preparada. Claro, sí, eso realmente son retos ya muy diferentes. Para preparar ya los 40 kilómetros de este maratón, esto fue la salida en la abadía del Sagromonte. Las dos ediciones anteriores las hicimos allí, pero bueno, para ir poniendo algunas mejoras que no iban los deportistas requiriendo, pues este año estamos más cerca del Polideportivo de Niedamar, a 800 metros, para poder tener, pues bueno, pues duchas, vestuarios y otras comodidades. Por la época que es, que siempre, pues bueno, pues el agua y demás puede hacer, o esperemos que ya vaya siendo su partida. Sí. Entonces, ahí realmente en esta imagen estamos viendo que a nivel nacional, pues bueno, hay grandes fichajes que están y van a venir por toda... Es San Miguel Alto exactamente, esa es la salida como tal. Este hombre que se ha visto ahí en la imagen, pues también tiene su mérito, no sé si lo habéis escuchado hablar, es Super Paco, con 76 años y haciendo ultra maratones precisamente, vamos, es algo increíble. Sí, sí, con 76 años hace esto, evidentemente es Super Paco. Sí, 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 es conocido. Yo siempre entendía Super Paco, el gran portero del Sevilla, el gaditano, pero vamos, ese es más, más Super que Paco. Pues en la montaña tenemos nuestro Super Paco, que es la imagen como tal. Es un fenómeno. Y es algo increíble, la vitalidad que tiene y que todavía sigue estando, vamos, algo... Hay gente que con 20 años nos ha dado un paso, ¿sabes? No, no, no. Hay gente que con 76, un ejemplo para todos. De hecho, todos estos eventos realmente lo que quiere poco a poco ir promocionando, que bueno, que la gente vaya moviéndose, todos los niños que estamos viendo ahí, pues igual, es también un pequeño campeonato cadeva de la Federación de Montaña y bueno, vienen de varias escuelas también detrás y de los pueblos de alrededor. Y en la última edición participaron 500 personas, ¿qué esperáis en esta? Por cierto, ¿qué es lo que hay que hacer para participar en esta maratón? Bueno, primero estar un poco también preparado y vamos a entrar. Estar en condiciones, ¿no? Exactamente, eso es aconsejable. La de 12 sí la puede hacer cualquiera, que ya haya hecho una media maratón de asfalto, por ejemplo. Y tenía una versión de 12 kilómetros, ¿no? Sí, hay una versión de 12 kilómetros, de 25, que es la más popular. La de 25 es la distancia preferida para la mayoría de... La de 25 tiene 1.300 de nivel positivo, entonces es bastante aconsequible. Y la verdad que el recorrido ya es completo. Es el valle entero del Darro, es decir, todo el Sagromonte, toda la Alhambra, de una forma, vamos, muy bonita. La gente de fuera se sorprende, pero lo que más me ha sorprendido a mí es la gente que vivimos aquí en Granada, que muchos de ellos no habían estado nunca en toda esa zona. Me ha parecido un poco increíble. Hombre, recorrerla completa yo creo que muy poca gente lo ha hecho. No, yo no, completo es normal que no se recorra, pero sinceramente el espacio deportivo, esos senderos que tenemos medio arregladillos todavía, ¿no? Sí, por toda la zona del parque de invierno, ¿no? Imagino que por lo que se ha visto en la zona, ¿no? Sí, realmente, ya digo, se recorren todos los senderos habituales, de muchos ciclistas también, ¿no? Pero sin embargo, cada vez más, pues tanto senderistas como los que es corredores, y por la noche, si es en verano, o incluso en invierno ahora también, que se ocurre antes, pues también cada vez más se va habiendo mayor participación del público al monte, ¿no? De la gente un poco buscando la naturaleza y con estas vistas que tenemos, que la verdad es que te llevas solo, empiezas a correr sin querer, se te va abriendo... ¿Para la inscripción en alguna página web, en algún sitio, en alguna dirección a donde ir? Sí, hay una web que es una empresa que se dedica a las inscripciones, se llama Dorsalchip, y en esta... Dorsalchip, sí, y aquí ya pues se escribe uno al recorrido que cada uno quiera. Si uno está federado en montaña de Granada... El de 12, 25 o el de la maratón completa de 42, ¿no? Correcto, o los Chavez Trail, como lo llamamos, todo tiene nombre Granadino, cada carrerilla, y si son pues de 6 hasta 14 años, pues también tienen sus pequeños recorridos, sus desniveles apropiados para ello. Muy bien, Pepe, pues muchísimas gracias, vaya bien. Pues gracias a vosotros por la oportunidad. Claro que sí, hombre, a ver cómo ha ido la maratón, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, vamos a tener una pausa, en un momento vamos a comenzar nuestra tertulia, seguimos analizando cómo va la actualidad del deporte de Granada.